Amigas, amigos, que tal, que gusto saludarles, arrancamos una deportiva, bueno, hoy vamos a arrancar, lo tenemos que posponer para el siguiente espacio, con el tema dándole su lugar a la Liga MX Femenil que coronó un monarca por segunda vez en su historia, hay un equipo que se corona, pero bueno, pues hay una noticia que ya se acaba de hacer oficial, aunque ya tenía un rato asegurándolo varios medios de comunicación. Se pospone el partido de mañana entre la América y el León en el Estadio Azteca a jueves, por tanto el del sábado se cambia a domingo, debido a la contingencia ambiental fuerte que está viviendo como pocas veces la ya de por sí contaminada Ciudad de México. Pablo Vázquez, Gerardo Arroyo, su servidor Omar Pérez Campos, ¿cómo andan? Hola, hola Omar, qué gusto saludarte a ti y a Gerardo, por supuesto a usted que nos es favor de escucharnos, también a Martín detrás del cristal, el buen Alex ahí en la cámara, también a Lau, a toda la banda que está aquí haciendo posible que lleguemos a ustedes. Híjole, la verdad es que digo, como alguien que vivió en la Ciudad de México 23 años, nunca me tocó ver algo así tan crítico, ¿no? Es cosa de la más de 150 puntos cimeca, ¿verdad? Sí, y la verdad es que saco a colación el tema porque en esta temporada de estiaje y de muchos incendios que se han presentado aquí en el área metropolitana de Guadalajara, sigue creciendo la ciudad, se sigue priorizando el auto por encima de otros mecanismos de transporte y movilidad, pues hay que vernos en ese espejo para que no nos vaya a ocurrir un día y lo tengamos que contar desde nuestra trinchera. Y de lo demás, pues muy contentos, ya platicaremos también de dos mexicanas jaliscienses, muy talentosas en el deporte internacional. Gerardo, ¿cómo andas? Buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Yo pensé que era cosa de la América, ¿no? Pero ya vi que está seria la cosa. Dije, la América tuvo miedo y lo quiere posponer y mandarlo para el domingo. Escuché a Jesús Martínez y me parece que no le ha agradado mucho la idea. Por eso lo digo, pero qué ridículo, porque no está habiendo la emergencia que está en la Ciudad de México y todavía sale con esas cosas. Eso es una forma como de, es incendiario, o sea, no tiene sentido. El punto aquí es, ahorita lo vamos a platicar, que pues la Ciudad de México también está viviendo problemas de contaminación. Pues para que sea una idea, aquí cuando en Guadalajara en algún punto ya lo consideramos muy crítico, es porque pasan 100, 112, ya 90. Y en la estación las pintitas, siempre en una zona. Sí, que donde están las ladrilleras ahí es donde explota la contaminación. Ahora imagínense, 150 puntos combinado con la altura de la Ciudad de México, pues está... No, y lo decían los mismos jugadores de la América y no era postura ni nada. Es que la América entrenó hoy. Es dolor de cabeza. Ahorita los vamos a escuchar, pero vías de comunicación, al rato platicamos también de la historia que se va a hacer hoy en la NBA por partida doble. Porque por primera vez va a haber hermanos enfrentándose en una final de conferencia y pues si no mal recuerdo, hoy es la lotería y hoy se decide quién gana a Siam Williamson. Teléfonos en cabina, 3122-4200 y el WhatsApp 3318-876-41 para que nos llamen y nos digan qué les parece todo lo que está pasando en el mundo del deporte. Oye, y un día como hoy, y porque hoy igual por el tema de la que se pospuso, lo de Luis César en Nueva York, bueno, con los Yankees. Ayer se pospuso su apertura. Un día como hoy, hace 21 años, Frank Sinatra dijo, adiós, ahí les dejo el changarro, me lo cuidan. Y bueno, pues siempre era grato ver salir a los muros de Manhattan con New York. New York, New York. Bueno, sí lanzó Joaquín, ya lo platicaremos que ayer no le fue bien. Vamos a escuchar. Oye, Urias. El otro, oye. Ah, no, lo de Urias. En un sector comercial, ¿qué hizo? Al rato lo platicamos. Jaloneó la señora. Qué cosa. O sea, ya nos acabamos de vivir hace poco lo de un estelar como Roberto. Es una que le costó mucho el tema de violencia intrafamiliar. Y ya a un chavito que apenas, ahora ya lo están usando de cerrador, ya lleva dos salvamentos con Muriel, ya se está metiendo esas broncas. Al rato lo platicamos. Se me fue el nombre aquí, había notado el nombre de la señora, pero se me borró de la señorita. Pero quien va a escuchar usted es una de las autoridades de la Ciudad de México que habló hoy en conferencia de prensa por el tema de la contingencia ambiental, evidentemente de la posibilidad de cancelar el partido, porque la Liga MX ya había mandado un comunicado de que estaba trabajando en conjunto con las autoridades de protección civil. Hubo gente de la fuente deportiva que se presentó a la conferencia esperando preguntar específicamente por la realización del partido que se iba a llevar a cabo mañana. Vamos a escuchar qué decía. Reitero, todo esto que va a escuchar es antes de que se hiciera oficial el anuncio de que se pospone el partido para jueves América contra León. Vamos a escuchar. Tenemos que ser irresponsables y decir, a ver, hay una estimación de que es muy probable que suban los índices de ozono también. Entonces, si hay los dos contaminantes que llegan a un límite, pues es obligación de nosotros proteger la salud de los deportistas, de la población, y por eso no hemos sido irresponsables en las medidas que se están tomando y estamos esperando a este límite. Pero ya tendrían las propias autoridades deportivas pues que tomar sus decisiones. Bueno, hay parte de lo que transmitió la cadena TDN y el tema es pues que no están seguros si mejorará o empeorará para cuando movieran el partido. Bueno, lo bueno es que lo que se está presentando es que... Y es parte de lo que le molestaba a Jesús Martínez. No ha habido buenas entradas en el Estadio Azteca para los partidos de finales, entonces no va a haber mucha gente por Tlalpan, entonces no va a subir mucho el smog. No, es todo un tema, la verdad es que sobre todo porque... Ah, mira, aquí está, es la doctora Marina Robles García, secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México. No estoy muy seguro si fue ella quien escuchamos, pero bueno, era parte de las autoridades que dieron una conferencia de prensa hoy. Mira, es que lamentablemente... Mira, me parece que más bien era ella, André Lilian Guigué Pérez, Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental. Sí, va a ser ella. Fue ella quien vive. Mira, el tema es justo eso, o sea, la predicción no es la mejor y sobre todo porque, a diferencia de la zona metropolitana que hoy lo vivimos, hubo mucho viento, afortunadamente el tema este del incendio en la venta del astillero y demás, con el viento pues se disipó, y la gran bronca de la Ciudad de México es que está rodeada por una zona de montaña sorográfica muy complicada, entonces realmente es como una olla y está la nata ahí circulando. La lluvia ayuda y no hay. No, no hay, y de hecho el tema es también pues la concentración, sobre todo de que las actividades más o menos siguen. Pero entonces la pregunta sería si lo mejor no es que en lugar de solamente pues poner el partido debieron haber ya negociado, cambiarlo desde, qué sé yo, a Puebla, que tiene buena capacidad. ¿O por qué no al revés? ¿Sabes qué? Lo jugamos el jueves en León y luego regresamos a las Tecas el domingo. Aquí ya es algo que es fuera de lo deportivo. Es una posibilidad. Es la salud de los jugadores. Es una posibilidad, pero que yo creo que León no hubiera aceptado la entrada por el tema. Es más fácil a tus aficionados decirles te lo cambio de sábado a domingo que te lo cambio de sábado a jueves porque no sabes si tendrán chance de ir por trabajo o demás. Y el tema de la localidad, me acuerdo de Miló que fue uno o el último, no sé, con Tecos, pero cuando ha habido dos o tres casos de equipos que cambiaron por voluntad, teniendo la posibilidad de elegir cerrar como local, decidieron cerrar como Vistante, siempre quedaron eliminados de la Liga. Claro, aquí habrá quien diga, bueno, pues deja la tabla igual, más allá de donde cierres, que la tabla favorezca a León, que el gol de Vistante. Sí, secretario. Pero pues no, yo creo que es un... Es que se venga la América aquí, pues aquí tiene muchos seguidores, ¿no? Sí, claro. Mucho Villamelón que hay aquí, Guadalajara. ¿Te acuerdas del...? Ah, bueno, si hablamos de Villamelón... Que se vengan, no, no. Si hablamos de Villamelón, el América cae tan mal que si alguien dice le voy a la América es porque definitivamente le va. Difícilmente alguien dice... Es porque quiere llevar la contra. No, no, no. Y aunque la Chivas ya han ido subiendo en la escala de equipo de Aos, de hecho dicen las encuestas que lejos de la América, pero ya es el segundo de la era vergada. Sí, desde la era vergada. Es mucho más fácil que te encuentres a alguien que diga, ¿a quién le vas? Ah, la Chivas. Ah, ¿sigue jugando el bofo? No, deja de eso, Marcos. De la América hasta la gente que no le gusta el fútbol, ¿qué hay mal? No, no se sientan mal porque... Chivas, Pumas, Atlas, otros equipos son el segundo de algunos, pero yo sí claramente no veo un americanista que diga, ah, sí, mi segundo equipo es el Cruz Azul, eso no pasa. No, los de la América, ¿sabes qué? Se identifican mucho con el Atlas porque odian al mismo equipo. No, pero el Atlas después de Chivas la mayoría odia a la América. Pero es más bien al revés. Del Atlas después de Chivas la mayoría odia a la América. Y que no lo digan nuestros amigos del público, mucho atlista se identifica más con el América, porque, ah, pues, no le ganamos nosotros, no le ganamos a ustedes. Yo creo que esos equipos sí apoyan al... Cuando juegan contra las Chivas, sí apoyan a un americanista, probablemente a los rojinegros y viceversa. Pero cuando se enfrentan al caso de los rojinegros, a la mayoría le caen mal en la América. Es como nosotros, como ahorita nosotros... Cuál de cómo les cantaban los goles de guardado a los Chivas. Pero es como ahorita nosotros los Chivas, ni estamos pensando en que eliminan a la América, ni nos interesa, ni estamos traumados, ni enojados, porque el Cruz Azul no le puede meter el segundo en el último minuto, ni estamos viendo a ver qué va a hacer. No, están con las velitas prendidas. No vayan a ganar la 14, no vayan a ganar la 14. No, no, no. Ni creas, ni creas. Eso del deporte, yo nunca he tenido problemas. Para mí, de hecho, lo correcto es que tú apoyes al equipo que va contra tu archirribal. A mí eso de que el América o las Chivas están en la Libertadores, tienes que apoyar al equipo mexicano. Sí, tú de seguro, si cualquiera de los dos equipos ganaba la Libertadores, a la hora de echarse carrilla entre aficionados te iba a decir, y la Libertadores, bueno, no. No te voy a decir que ganamos la Libertadores porque éramos México y todo. Claro, es que no. No, pues claro que se lo echan en cara a los de River a Boca y viceversa. ¿Cómo viste cuando las Chivas fueron a la final que nos desmantelaron el equipo? Oye, ¿escuchamos a Paul Aguilar para ir a la pata? Es que Jonathan va a entrar a la junta y hasta luego no entramos. Se acabaron las veladoras, ¿eh? Por el caído de la 14. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Paul Aguilar que hablaba sobre los efectos, porque América no canceló la práctica hoy, más allá de que era ligera, pensando que era la última de cara al partido mañana, pero esto hablaba Paul Aguilar. Hemos podido aguantar un poquito más, ¿no? Hoy sí no se ha entrenado de la mejor forma, de la forma que hubiésemos querido, pero bueno, intentamos trabajar de la mejor forma, ¿no? Hay jugadores que por ahí presentaron algún dolor de cabeza, ardor en los ojos, la misma tos que no dejaba trabajar, pero bueno, estamos preparados para cualquier cosa. Ayer se coronó a las campeonas de la Liga MX Femenil y fueron las jugadoras de Tigres nuevamente en su casa y con su gente, aunque ya había menos gente que hace un año, no sé si la veían venir. Pablo Vázquez, Gerardo Arroyo, aquí están. Jonathan Bravo, ¿cómo andas? Hola, buenas tardes compañeros ahí en el estudio de Amigos Radio Escuchas. Pues sí, tenemos al equipo en estos dos años que va a la Liga Femenil con más títulos. El día de ayer lo consiguió el equipo de Tigres, dos goles por uno y con esto se consagró campeón, igual que hace un año en el clausura 2018 ante Monterrey en su cancha. La vez pasada fue en tanda de penales, ahora fue con un contundente dos por uno. La ida fue muy pareja. En la vuelta, la jugada clave que yo considero fue la primerita, la del minuto tres, donde en una serie de rebotes la jugadora de Monterrey queda sola frente a una defensa, no había portera, y se la tira a ella, la desvía, es tiro de esquina, y a partir de ahí Tigres fue dueña de los primeros 45 minutos, 10 minutos, centro por la izquierda, pésima salida de la guardameta. Sí, y de cabeza se pone el uno por cero, de ayer más Tigres dominó, 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 pudo haber metido el segundo, el tercero, cerca del minuto 35, en un centro, Ovalle baja el bailón de pecho, y saca un derechazo para poner el dos goles por cero, todo parecía que en la primera parte Tigres ya lo tenía definido, pudo haber metido cuatro o cinco goles, la verdad, muy amplio y muy contundente en el partido. Ya para la segunda parte, Monterrey aprieta, Alicia Cervantes mete un golazo en un despeje de la portera, desvío y desurda, pleno un zapatazo que pone el dos goles por uno, de ahí Monterrey se desespera, empieza a tirar mucho pelotazo, Tigres a la contra no pudo conseguir el tercero, y por ahí Mónica Monsiray, al último, un balón que le ponen una diagonal para que nada más de fina no la alcanza, y con esto Tigres consigue su segundo título en casa de Rayadas, no sé ustedes cómo vieron el partido, compañeros. Pues que esa de Monsiray se estuvo muy cardíaca, porque ya te había salvado de la del travesaño minutos antes, y pues digo mínimo pegarle, ¿no? Ya si iba a portería, si te la desviaban, si la atrapaban en defensa, pero que no haya medido bien para rematar el pobre técnico, nada más porque tiene tanta cabellera como yo, si no se lo hubiera arrancado lo que le quedaba. No, y dudó, ¿eh? Mónica, en lo que fue la serie final, estuvo muy incierta, la mejor delantera de Rayadas fue Alicia Cervantes. Mónica, si bien tuvo un buen torneo, en las finales, hoy como que no entró en su cien, como que no estaba conectada y se vio en el equipo de Rayadas, y por eso yo siento que fue clave para que Rayadas por ahí no le pudiera sacar el triunfo a Tigres. Oye, Jonathan, ¿cómo estás, Keut? Saludarte, y por cierto, pues el trabajo de Ramón Villa, ¿no? Que ahí estuvo trabajando con el profe Cruz, que estuvo en las básicas de Atlas, y que también seguramente visualiza algunas que jugaban en las rojinegras, y que hoy ve coronado, pues además de con una buena nómina y un respaldo de una directiva, el trabajo y la capacidad que tiene, ¿no? Así es, un muy, muy buen trabajo. La experiencia es lo que lo ha manejado. La verdad, el equipo de Tigres, ya te lo mencionaba, Pablo, si bien el equipo puede sufrir en lo que es el torneo por convocatoria sub-17, sub-20, por femenil mayor, la realidad es que se notó el día de ayer, es un gran plantel, verdaderamente, un equipo muy completo, un equipo que sabe jugar finales, que tiene gente de experiencia, y con un técnico que desde la banca las mete conectadas, como se vio ayer, porque Monterrey no entró conectado al campo. Tigres, desde el primer minuto, entró conectado y sabía que tenían que ganar el partido. Fue la gran diferencia. Y a espaldas del equipo, el trabajo de Batocletti, que el título fue para él porque se encuentra mal, o se encuentra hospitalizado, entonces estamos hablando que el trabajo de Batocletti lo llevan por buen camino. Sí, de hecho ya deja el cargo después del título. Ya oficialmente lo deja. Exactamente, y no creo que sean estos dos títulos que llevan. Yo creo que Tigres, en estos dos años, lleva una batuca en el mando de esto. Recordemos la final con América, que no perdió en todo el torneo, ni en fase final, y la perdió en penales. Una semifinal y tres finales en dos años, se podría considerar un equipo que va a seguir al frente en esta liga femenil. No, y lo de Monterrey, pues son dos finales en un año, pero lo malo es que pierdes en tu casa y contra la archivar, pues duele, pero para perderlas hay que llegar. O sea, realmente, pues desde el principio fueron de las directivas más serias, y ya se ha visto reflejado. ¿Algo más, Jonathan? Nada más aquí lo último, compañeros. Hay que ver en estos próximos torneos quién le va a competir, la verdad, a Monterrey y a Tigres. No sé si Chivas, Atlas, América, vayan a invertir en la nómina, como lo han hecho los equipos regios, tanto en Liga MX como en Liga Femenil, para ver si podemos ver que alguno de estos equipos le dé competencia, tanto a Tigres como a... Hay que recordar que Pachuca, yo me imagino que es la que más cobra en la Liga MX, la famosa autora del gol de la historia de los Mundiales, Mónica Ocampo, pues ahí le paga a Mónica, pero pues la tuvo lesionada. Sí, y aparte es una, es una jugadora. Si tú analizamos Planter, Pocotlantel, Yadmino Enrique en Tigres fue seleccionada a sus 17 y no vio minutos en la liguilla, es hombre de experiencia también. Bueno. Oye, y que agarren a estas chicas de Tigres y al técnico para las bases de las selecciones femeniles, porque tristemente viene el Mundial de la especialidad y México no va a calificar por esta herencia con los Cuellar, ¿no? Efectivamente. De hecho... Bueno, tampoco los vamos a matar, hicieron mucho, la clasificación sí se les fue, pero tampoco es que no hicieran nada antes. Bueno. No, de hecho ayer, compañeros, estaba el director técnico de la selección mayor y de hecho hoy viajaban seis jugadoras que jugaron ayer la final y iban a selección mayor. Entonces te das cuenta que es parte, es una base del nuevo proceso que se viene en la femenil mayor tras el fracaso de no conseguir el pase al Mundial. Bueno, pues por si no lo saben, Francia 2019 es el Mundial y México no clasificó, pero bueno, por eso salió la nota del famoso gol de Moni. Gracias, Jonathan. De nada, hasta luego. Vamos a escuchar para rematar a Lucas en la Llerán, este jugador que muchos no entendemos por qué no juega más en Tigres, pero a la vez no lo deja ir. Titular donde quieras. Bueno, Chivas no, pero en todos los demás. Se pone a jugar y hace ver más compañeros. Diría, no me gusta cuando dicen este sería titular en todos los equipos, porque hay nómadas como Monterrey, como América y eso, que tampoco la tendría tan segura. Ahí estaría titular. No, tenía muchas chances, pero mi punto es, sí sería titular fácilmente en tres equipos. Eso es una Monalco. No, no, en doce. Con el Tuca, pero con el Tuca ahí no. El punto es que tampoco lo ha dejado ir, por un lado no lo deja jugar más, pero por otro lado llegan ofertas y no lo deja ir. Es que el tema es que sí, claro, el Tuca es como secretario del Departamento del Tesoro, dice prefiero tener ahí, pero mío, a que lo tenga alguien más. Para cuando lo necesite, lo saco. Que más de una vez le ha resuelto. Que se pongan buenos, sí, claro. No siempre tampoco te va a resolver. Pero bueno, le preguntaron específicamente sobre el título femenil porque hay que recordar que se acaban de enfrentar los Regios en la CONCACAF. Sí, CONCACAF. Ganó Monterrey. Ahora se dio la final femenil, pues ya escuchamos la historia. Y mañana ahora. Ganó Tigre. Y sabes qué, a mí me llama mucho la atención y ahí sí es de verdad un reconocimiento a la afición de los dos equipos, sobre todo la de Tigres. No hay distingo. O sea, es que es el varonil, el femenil, ¿no? Llenaron igual. Ayer la estera fue igual. Sí había menos gente. Yo creo que la afición de las de Monterrey sí tenía miedo de que les repitieran la dosis. Pero lo que voy es que yo vi imágenes del festejo de Tigres. Ah, sí. Y eso sí, eso es admirable. No, y en el volcán sí estuvo otra tan por igual. Y claro, y la gente dice es mi equipo y es mi equipo. Si hicieran uno de voleibol, en serio, que yo creo que los que quieran apoyarían igual. Vamos a escuchar qué dice Lucas Lallarán luego de que hoy en conferencia de prensa, en esta particular conferencia que siempre escuchas, parece como cuento, nada más por el carácter del tucar, que es como el brujo, pero en las conferencias de Tigres siempre se escuchan pajaritos de fondo. Siempre. Siempre, siempre. Si al oído se escuchan pim 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 pim. Bueno, es que Suazua está en una zona ahí medio silvestre y por eso. Por eso te digo, pero siempre me llama la atención. O sea, que no tienen algún cuarto cerradito porque a veces luego escuchas como que pasan también coches atrás y demás. Vamos a escuchar, tantas lágrimas pueden hacer un cuartito de prensa. Tabla roca. Vamos a escuchar. Partido, la verdad que que bueno, a nosotros nos pone orgulloso de que de que defiendan así la camiseta. Creo que que se lo merecían. Creo que la final pasada no habían merecido perderla. Entonces, bueno, nada, felicitar a las chicas que que por este segundo título y ojalá que puedan seguir por este camino y cada vez nosotros le demos más importancia a ellas. Vimos todo el partido y bueno, lo hablamos en la práctica, comentábamos del juego y bueno, ojalá que eso nos motive a nosotros ir por un nuevo título también, así que esperemos que podamos terminar festejando como ellos. Es que los ruiseñores van a ver entrenar al señor Guiñac y dicen vamos a cantar una sinfonía para sus buenos. Es que siempre que escucho conferencia ahí no puedo evitar imaginarme a los pajaritos en alguna película de Disney. Sí, claro. Oye, y lo que es que luego ves al tuque y dices no, pues este es pitufo gruñón. Gargamel, Gargamel. No, pero el, ¿cómo se llama? Pues gruñón, gruñón, pero a veces es medio tontín, también. No, pero mira, la verdad es que lo dijo Salarayán y es cierto, a propósito de las críticas del Tuca, es que es un cochinero esa cancha. Bueno, pues las chicas en ese cochinero fueron y ganaron. Ah, no, es igual para los dos. Sí, claro, vamos a ver si es cierto que pueden hacer algo y la verdad es que gran, gran semestre para el fútbol femenil, ¿no? O sea, lo de Kenti Rebles que se corona por sexta ocasión en España con el Atlético, lo de Pamela Tajonar que va a jugar el sábado. Que sigue peleando siempre puestos de goleo. Sí, o sea, va a jugar final de Champions una portera mexicana el fin de semana, o sea, con el Barcelona femenil. Pero ella, bueno, ella es la suplente normalmente, ¿no? Ahí va a estar, ¿no? Y pues evidentemente la buscaron. Sí, claro, y evidentemente esto que sucede con la liga femenil que va creciendo y pues tres años, tres finales, y cada vez juegan mejor, ¿eh? La verdad. Sí. Cada vez se ve más calidad y cada vez lo ves, este, más emocionante los partidos y ahí es entradas leales, entradas sin querer lastimar al contrario como sucede con los hombres. es cierto que varios partidos lo hemos visto con chivas femenil, batallas con las entradas, son pocos los estadios donde llevan gente, pero bueno, pues yo creo que lo tienes que ver como parte de la estructura. Si finalmente te interesa trascender en un mundial femenil, más allá del negocio, ok, los equipos ya invierten bastante en sus primeras divisiones dentro de sus recursos cada uno y no, no, simplemente les hemos dicho saquen cuentas cuánto vale, así sea en camión, pero cuánto vale mover de una ciudad a otra, a una delegación de veintitantas personas que les tienes que dar de comer, de cenar, de desayunar, hospedaje de hotel, este, o sea, sí es una lana pues. Varo bastante. Pero pues que de algo sirvan los partidos moleros que de ahí se saca buena la lana para las giras de la sub 15, sub 20, sub 17, pues que también sirva para ayudar a la femenil, ¿qué más da? No, y aparte, mira, yo creo que algo que los equipos tendrían que implementar, sobre todo aquellos que tienen este esquema de los bonos, pues es que te metan ahí financiado el partido de la femenil, o sea, que busques que el juego de la femenil coincida. Pero por la cancha justamente, sobre todo en épocas de lluvia, los técnicos de primera no quieren. Pero eso ya es como medio HH ese discurso, ay la cancha, por Dios, son campos de primer nivel. Tú sabes que cuando realmente aquí en el Jalisco lo hemos bateado, realmente en ciertas épocas del año, o por ser invierno, es difícil tener la cancha, o por ser época de lluvia, con cualquier barridita levanta. Antes jugaba, hubo un tiempo que jugaba Jalisco, UDG, pero ve como estaba la cancha en los días. Y jugaban las reservas. Yo entiendo, pero ve como estaba. Pero estaba bien la cancha, parecía nomás en una esquinita donde no le pega mucho el sol en el Estadio Jalisco, ahí es donde estaba Marillito. Lo que pasa es que ahora la gente ya está acostumbrada a jugar en canchas que parezcan mesas de billar, entonces cualquier, o sea, tú comparas esta, por ejemplo, el asco cochinero de la cancha de Monterrey. Y que sí es un asco. Tú métete a ver videos del Mundial, no les hablo de partidos europeos, ya no digamos de Sudamérica, de Copa Libertadores, del Mundial de México, setenta, y vas a ver que el balón se la pasaba bote y bote, aunque sea ligerito porque las canchas no eran parejas ni siquiera en un Mundial. Y luego, bueno. Entonces ahora jugamos en mesas de billar y cualquier cosa que no sea eso, el futbolista ya no está tan. Claro, claro. Y los que viven en la burbuja. No estoy diciéndoles delicados, estoy diciendo que no están acostumbrados a jugar en eso porque tienen años que dejaron el barrio. Pues sí, son delicados. Pues sí, pero es que ese es el tema, o sea, de pronto, con la lluvia, rocas y demás. Por Dios. Pero pues pierde la práctica. ¿Dónde quedó el juego del hombre? No les estoy diciendo por lo delicado, estoy diciendo la técnica del balón. ¿Cuántas veces no hemos visto a alguien que se le va un gol porque literalmente cuando ya suelta la pierna le bota en el último momento? Pero todo tienes que adecuar, hombre. Si empezaste jugando en tierra, pues nada pasa si está la cancha mal. Es más, te haces más, lo decía Johan Kroff, más técnico. Quieres jugadores técnicos, los que juegan en la calle y ahí con dos piedritas. Te entiendo, pero bueno. Otro punto de los tantos, aunque no es hoy el tema de los que no hablan de que hay las ventajas de la era de pelea. Pues a ver, los quiero ver jugando con esos taquetes que literalmente en la suela se clavaban. ¿Serán clavos? Con balones de cuero que ahora mojados. Inpermeabilizados que se filtra el punto cero punto dos por cien. No, y... Los balones pesaban el doble con la lluvia y denle un balonazo o un balonazo. Bájala de pecho. Ni quien se quisiera poner la barrera. Yo no sé cómo le daban cabezazos. Por eso decían, el primero tíralo a la barrera y el segundo se van a agachar. Pero bueno. Y diría a un amigo, dominábamos mamuts y ahora nos quedamos por las canchas. Pero bueno, yo insisto, tampoco los mato porque es a los que están acostumbrados. Si tú estás acostumbrado a diario a algo y de repente te lo cambian un día, pues tampoco te vas a adaptar tan fácil porque ya no estás acostumbrado. Eso es cierto. Vámonos a la pausa y regresamos, pero sí sigue siendo irónico que el estadio más caro y nuevo de México es el que tiene mala cancha. Que es algo que les falla, ¿no? Qué ridículo. Sí, varios de ellos y les agradecemos a todos y si hay alguien más que quiere participar es momento. Está tiempo. Diego Solano, buenas tardes, por aquí escuchando los saludos para que no digan que es solo cuando regalan boletos. Ah, muy bien, muchas gracias. Traducción, tómenme en cuenta que la próxima que regalen es el que regalen. Para que sí, ya estás en la lista. Es cierto, gracias. Ya estás. Dice, preguntarles pronósticos de Liverpool Tottenham y Tigres Monterrey. Ándale. A ver, ahí va, vamos a mojarnos. Liverpool Tottenham, por fin el fútbol le va a hacer justicia al fútbol 2.0 de Jurgen Klopp. Por fin. Yo digo que gana Liverpool. Sí, yo creo que sí. Y yo creo que mañana gana Monterrey. Y la serie se la lleva con gran actuación de Messier Guignac. Sí. Tigres. Sí, mañana gana Monterrey y la serie la gana Tigres. Sí, Tigres. Híjole. Sobre todo si no juega Harry... Harry King. Harry King. Que juegue. No, no, pero sobre todo si no juega él, pues sí tengo que descansarme en un partido apretado por el Liverpool. Espero que apretado pero entretenido y Tigres Monterrey. Ay, hijo. Pues me convenció un poquito más Monterrey en la serie pasada que Tigres, pero pues los traumas quiero pensar que ya no pesan tanto porque acabas de ganar la con que acabas. Entonces me la voy a jugar con Monterrey. Más allá de que ya hablaremos mañana de que el Tuca ayer da una declaración interesante sobre si jugamos están mal porque entonces fuimos segundo lugar a cuatro puntos del que todos dicen casi casi le faltó decir nomás cuatro puntos del que todos dicen que jugamos. Ajá, sí, bonito. Nomás le faltó decir así. No, pero lo pensó. No, lo pensó. Fue lo que quiso decir. Se entendió, mañana lo escuchamos. Dice Alejandro Solares por favor digan si es o no mentira la salida de México del Fórmula 1. Oficial no es. Pero a ver, ya anunciaron a Holanda. A Holanda. Ya anunciaron a Vietnam me parece. A Vietnam, sí. Y en México habían dicho que el gobierno no iba a apoyar. Entonces es obvio. Aunque también dice que por ahí el de España corre riesgo y otros tantos este... Me queda claro que... A ver, dése una idea. La oficina o la... No quiero... El patrón. El subsecretaría. Digamos que la dependencia creada que tenía el presupuesto que entre otras cosas decidía si lo destinaba para esos eventos pero también iba de que a ver como que en China nos ha bajado la cantidad de visitantes chinos. Vamos a invertir tantos millones para que la cadena de televisión china nos transmita en horario destelar del programa que más ven allá los chinos. Visita México. Visita México. Algún comercial. Igual en Londres así. Esa... Hasta donde me platican la dependencia que se encargaba de eso literalmente la desaparecieron. Entonces imagínense qué tanto le importaba al nuevo gobierno invertirle 800 millones de pesos a este proyecto de la Fórmula 1 por lo cual le diría no lo han hecho oficial más allá de que muchos lo dan por seguro pero pues utilice la lógica y si le gusta la Fórmula 1 pues vaya a verlo porque va a ser el último. Sí vaya. O siga yendo a Austin. O vaya a Estados Unidos. Como me decía alguna gente los mexicanos con poder adquisitivo pueden seguir yendo a Austin y a Mónaco y demás. A los que se la rifaban y que ahorraban su lañita para irse a México y pagar un boleto de 3 mil pesos más la ida al hotel ahora contraten Fox esos son los que ya prácticamente les anulaste la posibilidad porque algunos quizá ni visan tramitado. Sí, no, es muy probable que así suceda. Dice Daniel Mejía ¿qué tal? Saludos a todos excelente programa muchas gracias y les tengo una pregunta a ver otra pregunta ¿qué delantera de los... No, no, no es que nos están... Me gusta Sí, otra pregunta Echen más hasta cinco hasta cinco preguntas Cagajo otra pregunta Dice ¿qué delantera de los cuatro equipos semifinalistas se les hace la más peligrosa y cuál la más contundente? No hay duda que la de León La de León Bueno, lo dicen hay cinco que pueden hacer gol Si quedan fuera los Tigres y los... como en la Liga del Pacífico y otras ligas por ahí se pudiera reforzar yo pedía a Guiñac a León Y es que acuérdate que a esta delantera ya le agregamos a Zambuesa y luego te pone el pase de gol y Campbell que no venía anotando que era esta anota y anota entonces todos pueden meter el Chapo todos la verdad Navarrito Sí, todos Es más, hasta si trajeran al Gullit de vuelta bueno, a Carlos Peña de vuelta algo así en ese equipo Dice Terminación 74-22 Yo soy americanista soy de Guadalajara y mi segundo equipo es el Atlas ¿Ves? No sé si por la ciudad ahí va así, claro Pero eso es un americanista hacia el Atlas pero un atlista que apoya a la América es mucho menos común porque yo lo he platicado con varios atlistas después de la Chivas el otro que les queda gordos es el América te digo, por eso cantan tanto los goles de Guardado Ochoa hace años Dice, no sé si sea por la ciudad o por el rival común que tenemos Esa es la circunstancia A mí me cae muy bien el Atlas nomás me desespero por eso a veces digo cómo le hacen a los aficionados y yo me desespero Te caen muy bien las Chivas también Mañana hay que hacerles una pregunta a los aficionados No confundes a la gente me caen bien algunos jugadores de Chivas o algo así Yo desde que veo tu taza con el escudo de las Chivas Hoy nomás Dice, está ahí camuflada Dice, bueno este 65-44 Ah, ya te respondí Oye, vieras qué coraje me da cuando me pones su botecito aquí con el escudo de la América Hasta lo volteo Sí, como que te pones que jaqueca Sí, sí José Ángel López dice Buenas tardes para ustedes ¿Quiénes serán los finalistas de la Liga MX? Saludos Tigres León y sale el campeón La serie de León América A priori a falta de ver cómo me da las circunstancias tengo que decir sostenerme con lo que he dicho y tendría que decir que los favoritos para mí León Monterrey Para mí Tigres León No es la que sean los que van a pasar Eso sí le advertimos no pronostique no apueste no le meta la lana a partir de lo que decimos nosotros porque si pierdo dinero porque son buenos para reclamar Claro cuando ganan nomás te dicen oye gané pero no te dicen no manda poco Ah pero el día que pierdo oye por andar haciendo casa te escuché y hasta la casa perdí no apuesten mejor Dice Jesús Amador González en México es la única liga donde se quejan del estado de las canchas da hasta risa que los sudamericanos lo hagan porque basta ver los poteros que juegan en Sudamérica si no vean los de Colombia son solo pretextos bueno pero aquí la queja vino del Tuca directamente es que aquí están muy chequeados los futbolistas y los entrenadores Dice Terminación 5842 que tal buena tarde gran programa gracias pero no discutan con Omar que pueden esperar que pueden esperar si defiende al Canelo que no defienda a los princesos futbolistas bueno eso ya es alguna de otro costal no deja su nombre es 5842 ya te di fírmenla ahí estoy todo el mundo muy valiente y de anónimo igual que del T los anónimos ahí está mi Twitter aquí todos somos cuates yo no defiendo al Canelo defiendo los hechos si defendiera al Canelo diría no es el mejor libra por libra no y no le preguntaría así incómodo como ya lo has hecho Lomachenko para mí el Canelo se siente el mejor del mundo para mí Lomachenko desgraciadamente nunca se podrá enfrentar por peso mi amigo Canelo es el mejor es el mejor libra por libra del mundo pero nomás no vayan a sus bautizos sin invitación es mal gusto dice Manuel Alejandro Méndez un abrazo a la chiquilla que se ve que se la pasó revien en la prima consentida si pues tú crees que no yo al Canelo dice yo también soy americanista y también vivo en Guadalajara y si no fuera americanista sería del Cruz Azul ahí se está rara la combinación yo como americanista no me vería yendo a quien le va al Atlas te digo algo no al América yo la verdad si tenía ganas de que Cruz Azul le ganara a Boca pero porque yo dio a Boca deportivamente hablando es el único equipo que descubrí que me cae igual de mal que las Chivas el día que jugaron fue la única vez que ha apoyado en mi vida a Cruz Azul a Pumas y a Pumas cuando también ¿y a Chivas también? cuando jugaron contra Boca no yo yo estaba no es que te digo ese día fue el único día que dije los dos me caen igual de gordos no no Boca lo admito porque me dejó traumado de aquel gol de Samuel claro nunca lo he superado no no pero es que ese equipo estás como yo yo no he superado la la media tijerita de Edu y el gol del bíblico en el Estadio no lo he superado ni lo superaré es más ya sé vamos a ahorrar una pintura para la de remates la rabona dice Lili coincido con Omar buenas tardes yo le voy a las Chivas pero ahorita le voy al Monterrey a las Chivas Reyes del Monterrey si puede ser Gerardo Nágera buenas tardes yo le voy al Atlas y soy americanista de Closet ahí está uno ya ve si hay muchos saludos a todos es que es el perfil que maneja a ver tengo dos primos atlista de hueso colorado y odian al América lo odian a lo mejor esa es mi referencia y no son la mayoría dice terminación 0061 una pregunta para Omar ¿sabes cuál es el equipo que más camisas vende en toda América y Sudamérica? sí uno rayado y juega aquí en Zapopan aunque las Chivas aunque también aunque nada así es no 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 sí pero también viste quién fue el equipo que más gente fue al estadio a no ser Villamelón desde casa que fue al estadio ¿cuándo? incluyendo equipos brasileños ¿sí viste cuál? no no sé cuál ah bueno también se lo no yo se lo pregunto a él que aplazaron su partido dice Marcos Velázquez buenas tardes ya les está saliendo lo pecho frío a todos ¿a quiénes? ¿a quiénes se refieres Marcos? ¿a quiénes? no sé de qué se refieres ¿pecho frío? llevamos el regalo no yo creo que bueno no sé que nos diga de qué se trata pausa vamos a la pausa que regresamos casi a despedir aquí o porque aquí se preparó se preparó deportivamente aquí nos representa bueno pues ha dado alegrías a México en ambas ramas sí dos preseas la primera obviamente por el el brillo de la misma de oro para Elenia Rubalcaba esto en el Grand Prix Mundial de Judo que se está desarrollando allá en Azerbaiyán en su categoría que es la de menos 70 kilogramos y por supuesto este resultado le da puntos para pues los que serán Juegos Paralímpicos en Tokio 2020 misma situación de sumar puntos de estarse encaminando así es ajusta pero en el bronce para Eduardo Ávila que él ganó ahí medalla de bronce y que lo hizo bueno pues en la categoría de los menos 81 kilogramos es para Juegos Paralímpicos Paralímpicos qué mérito tremendo y qué preparación y qué fuerza de voluntad y ya son de los lo interesante es que pues la verdad cuando hablamos de Judo en Paralímpicos pues casi siempre se habla principalmente ellos dos este por edad quizá les dé para otro ciclo mínimo pero estaría bueno que ya comenzamos a hablar de otros nombres que salgan más seguido como ellos ellos ya tienen rato dando de qué hablar es que sabes qué pasa que el objetivo como tal del del mundial de Judo que se trajo acá no fue la no fue lo que se esperaba no sea promover la disciplina que tuviera muchos más Juegos Olímpicos después de Vanessa Zambotti no es mi especialidad ni mucho menos pero me cuesta trabajo recordar a alguien si alguien en la gente me refiero a alguien de de medallista mundial este incluso medallista de oro panamericano así pues no y bueno Samantha Abricio nuestra crack del vólibol mexicano hombre o mujer vuelve a a Italia si vuelve a Italia no que es creo yo de las top 5 ligas del vólibol internacional estará ahora en el Sabino del Bene este equipo que bueno pues estará recibiendo a la a la mexicana donde pues desde luego tendrá la participación en Serie A de Italia no y sobre todo pues en un equipo que si ha tenido por ahí algunos algunos éxitos algunas este cosas que que presumir pero que pues viene a reforzarse para llegar otra vez a los primeros planos la conocen muy bien de sus épocas en el Imoco Boli donde ganó casi todos los títulos le faltó la Champions curiosamente ahora con el Fenerbahce de Turquía se toparon las semifinales con el Imoco Boli pero bueno pues ahí está esa manta que a donde ha ido ha triunfado y pues es todavía muy joven pues es que apenas hace unos años era la mejor jugadora universitaria de Estados Unidos me acuerdo que la llevó ESPN a los premios ESPN para para nominada el premio al mejor deportista universitario y bueno pues ahí la veías en la misma alfombra roja que Shaquille este ya de invitado Shaquille y Lebron y todos esos Tom Brady y demás las grandes ligas bueno las grandes ligas justamente hablando de béisbol Joaquín Soria que pues ya lo sabemos solamente de aquí a que lo alcance el cañoncito es una o que le den la chance de ser cerrador nuevamente pues a lo mejor para ampliar su récord pero mientras todavía es el mexicano con más salvamentos en la historia de las mayores ahora es más bien preparador el más bien busca holds pero ayer en un partido que se fue a 10 entradas contra los marineros de Seattle le tocó trabajar una entrada y dos tercios y cargar con la derrota permitió dos imparables dos carreras de hecho su marca en cuanto a ganados y perdidos es de un ganado tres perdidos su efectividad no está mala pero bueno pues ayer no fue buen día y los atléticos de Oakland lo cual le duele al señor Latapia además perdieron y él cargó con la derrota 6 por 5 ante Seattle se pospuso el partido entre Baltimore y Yankees donde iba lanzar Luis César ya como abridor por primera vez esta temporada no como relevista y pues hablando de alguien que mientras estuvo que se ha lesionado Pablo Gerardo y que pues ya ahora hasta de cerrador a ver si no lo dejan eso ya llevado salvamentos pues Julio Urias el gran prospecto mexicano metido en un problema ¿no? sí pues se meten en un problema de violencia doméstica digo la verdad es que a mí en ese tipo de cuestiones no me gusta emitir ningún tipo de juicio cada quien sabe las circunstancias pero que es lo que se dice en la nota como tal no manejan nada más que tuvo un altercado tuvo un altercado un centro comercial arrestó la policía y eso es todo y que lo soltaron hoy pagando una policía sí 20 mil dólares ¿no? para salir de la cárcel lo que pasa es que según la información se refiere a que estaban en el Beverly Center bueno evidentemente en el centro comercial hay unos videos y bueno antes de preguntar quién es o algo pues la gente de policía va y bueno se acerca a ver qué es lo que está ocurriendo ¿no? y pues obviamente en un lugar público y con otro tipo de violencia perdón de altercado y demás pues se va y se investiga de qué se trata ¿no? el comunicado de los doyes nos enteramos acerca de los supuestos incidentes esta mañana y de que fue procesado y estamos procesando y juntando información como resultado no tenemos comentario por el momento de este incidente no obstante cada alegato de violencia doméstica debe ser tomado con seriedad y conducido de manera adecuada así que cooperaremos de manera total con las autoridades y con las grandes ligas para asegurarnos to ensure that that ah que eso pase en este caso porque acuérdense que una cosa es la autoridad y otra cosa es que le suspenden como a Ozuna si te considera las grandes ligas culpable del hecho es que va ahí nada más es la autoridad va a grandes ligas va a tu club y a ver en qué termina y es muy penado ahí en Estados Unidos todo eso el ANBA hubiera pasado lo mismo en la conferencia este pero Pau Gasol seleccionó el pie y no puede jugar y solamente su hermano Mark Gasol estará pero hoy en la conferencia oeste habrá historia porque el famosísimo Stephen Curry van a enfrentar a Blazer y a Steph Curry su hermano no tan famoso ni tan bueno pero tampoco mal jugador por algo está ahí y será la primera vez en la historia de una final de conferencia que dos hermanos se topen reitero hubiera pasado lo mismo con los de Gasol en la del este pero Pau Gasol fue operado de un pie y hoy es la lotería para ver quién se queda la primera selección y por tanto el fenómeno de Duke gracias a todos por participar en sus mensajes hasta mañana hasta la vida la información y una ¡Gracias!